Yo, baby, y yo aquí, esperándote, deseándote Hace tiempo que te mataste, solo tu recuerdo me dejaste Desde que abordaste el avión, te volviste mi obsesión Me senté como si fuera a rayar, aunque trates de olvidarte Más te quiero ver, baby, no te puedo olvidar Dime cómo de mi mente te logro sacar, to me Que alguien que tú tienes en el mío, y que de mí te vas a olvidar No te he listo para perderte, porque solo contigo quiero Cierra los ojos y te vuelvo a verte, a mí no te pasó Haciéndote, baby, dime qué puedo al azar Haciéndote como si fuera ayer Me interesa que sales con alguien, se te declara y lo aceptaste Pero tú sabes mejor que nadie, que nunca te iba a amar como yo Y yo te aseguro que, por siempre para siempre seré tuyo Baby, estoy allí deseándote, cada minuto te lo amanecer Baby, ya sé que tú tienes una opción, y que de mí te vas a olvidar No te he listo para perderte, porque solo contigo quiero Cierra los ojos y te vuelvo a verte, a mí no te pasó Haciéndote, baby, y yo te puedo al azar Estoy aquí pensando en ti ya en el amanecer Cierra los ojos y te vuelvo a ver, cada minuto te pasó Haciéndote, baby, y yo aquí esperándote, cada minuto te deseándote Ya hace tiempo que te embarcaste Posiblemente ya me olvidaste En mi mente siempre estás tú Quizás solo son de llamó Dime qué puedo hacer Estoy aquí pensando en mí hasta el amanecer Baby, con ansias de volverte a ver Acariciándote y pensándote una y otra vez Lady, ya sé que tú tienes novia Y que de mí te vas a olvidar No te necesito para perderte Porque solo contigo quiero estar Cierra los ojos y te vuelvo a verte A mí no te paso deseándote, baby Dime qué puedo hacer Estoy aquí pensando en ti hasta el amanecer Cierra los ojos y te vuelvo a verte A mí no te paso deseándote, baby Con ansias de volverte a ver Acariciándote y pensándote una y otra vez Yo, baby Y yo aquí esperándote, deseándote Uno no valora lo que tiene Hasta que lo pierde Uno no valora lo que tiene Hasta que lo pierde Yo, esto es William Dark, DJ Silves S-S-S-U-A-B To the dark From Paraguay From Paraguay To the world 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 To the world